Cuando cumplimos 49 años de vida parroquial, sin duda, quedará para la posteridad la inauguración del servicio de agua potable, que por primera vez ya tiene nuestra querida y hospitalaria Parroquia Piedras. Esta es la razón suficiente para decirles a ustedes, hombres y mujeres de mi tierra, autoridades e invitados especiales, que nos sentimos sumamente contentos y complacidos, pero sobre todo agradecidos con esta obra gestionada por nosotros como gobierno parroquial e impulsada y gestionada por el gobierno municipal de Piñas, dirigido por nuestro gran amigo Josep Cueva González, en coordinación y con el financiamiento del 75% del plan binacional. El día, en los días anteriores, en el mes de mayo, al inaugurar el parque recreacional en nuestro sitio del Carmen, jurisdicción de nuestra parroquia, en medio de una gran concurrencia donde algunos de los aquí presentes estuvimos, expresaba con claridad, pero con sencillez, que esta obra importante, junto al colector de aguas lluvias de hormigón armado y otros trabajos que se entregaban en dicho lugar eran la manifestación más nítida de que tenemos un alcalde que sabe cumplir con su palabra y que jamás deja de trabajar por el sector o los sectores urbanos, rurales y rurales del cantón. Mis palabras llenas de sinceridad como hombre nacido y creado en las actividades agrícolas, como hombre formado con principios de honestidad y rectitud, de sinceridad y respeto a nuestra gente, para agradecer una vez más a nuestro amigo, el señor alcalde, a todo el gobierno municipal hoy representado por muchos de los funcionarios del mismo. Asimismo también mi gratitud eterna a Plan Binacional, hoy aquí representado y es un orgullo para piedras, tener a la ingeniera Paola Inga, directora ejecutiva de esta cartera de Estado. Un aplauso para ella. Nuestra gratitud al exdirector Marcelo Torres Paz, que siempre estuvo dispuesto a atender los requerimientos del gobierno municipal y parroquial. Aquí en piedras, señoras y señores, nosotros como gobierno parroquial hemos trabajado con fondos propios en varios frentes y con el gobierno municipal hemos hecho causa común de obras trascendentes e históricas, como la que estamos inaugurando, para tener por primera vez el servicio de agua potable. Como el parque recreacional y otras obras, así también con ayuda del Ministerio de Turismo. Nuestra gratitud inmensa, y ya lo diremos y lo dejaremos plasmado en la sesión solemne al gobierno provincial representado esta mañana por nuestra amiga doña Teresita Rodas de Agila. Y por qué no mencionarlo a ese gran caballero como es el ingeniero Montgomery Sánchez Reyes. Nosotros como gobierno parroquial reconocemos el apoyo de todas las autoridades e instituciones que he mencionado, pero todo esto es gracias a esa gran visión de nuestro presidente, a la capacidad de liderazgo que tiene y para quien desde aquí de piedras y con el cariño de ustedes le enviamos un caloroso y fuerte aplauso para el señor presidente de la república. No podía dejar de resaltar la gratitud a la doctora Lorena Costa, gerente zonal del Banco del Estado. Doctora, muchísimas gracias por estar en piedras. Y sabemos de que los gobiernos parroquiales trabajaremos con usted y con el Banco del Estado para que las obras sigan llegando a cada uno de los sectores, a cada uno de los rincones de la patria rural.